Necesitar, agradecer y sentir la satisfacción de ver al Gobierno Nacional presente y no, como en otras oportunidades, tomando decisiones en algún piso 7 de algún edificio elevado de la ciudad de Montevideo. Estando acá, en la ciudad, con la comunidad, conociendo el problema, Leonardo no tiene acostumbrado a esto y nosotros no tenemos más que la satisfacción de ver que esa modalidad de trabajo se esplame en resultados. Ya el presidente de Asia anunció varias de las medidas, hoy con el diputado también vienen a dar una buena noticia a la zona de Sarandí de allí, con una clara influencia en Capilla del Sauce y en esta de optimización de recursos, ¿no? Los recursos son finitos, hay que redoblar y multiplicarlos para llegar a cada uno y todos los vecinos y que no haya ciudadanos ni de primera ni de tercera por el lugar en que viven. Varios de los programas y eso obliga al Gobierno departamental a estar atento y a estar complementando, como bien decía el presidente, ahora equipos oftalmológicos llegan a Florida y allí la sinergia de los dos gobiernos intentando facilitarnos las instalaciones para que este despliegue sea importante. Lo que estamos trabajando aquí en San Gabriel, lo que venimos trabajando en varias líneas de trabajo que nos tendrán, por supuesto, complementándonos y con alegría, con entusiasmo. Cuando vemos compañeros del Gobierno tomando decisiones en el lugar de los hechos, nosotros los remarcamos y los felicitamos porque es el camino correcto. Gracias. 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 Gracias.